Mira que yo canto el reggaetón Mira que yo canto el reggaetón A todos que les gusta el reggaet Si te gusta yo te doy kengue A todos que les gusta el reggaet Si te gusta yo te doy kengue A todos que les gusta el reggaet Si te gusta yo te doy kengue Y mira que yo canto el reggaetón 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 A poterico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!